Recuerdo un día, como esta te podría contar muchas, pero recuerdo un día y llegaban heridos a la guardia y llegó un hombre muy sencillo, muy joven, con una lesión en la mano, trabajaba en una gomería como empleado y por un accidente tuvo un corte más o menos importante en un dedo. Y yo en ese momento, aparte, el que estudiaba medicina en ese momento siempre quería ser cirujano y aparte ser guardia era sinónimo de cirugías de urgencia. Y yo me desempeñaba bien y me acuerdo que compraba por mi cuenta, vos viste cuando tenés una aguja de coser, que tiene un ojo y vos por el ojo pasás el hilo. Si vos pasás por el ojo de una aguja el hilo, cuando eso pasa por el tejido, el hilo rompe un poquito el tejido. Entonces hay agujas donde no tienen un ojito, sino que atrás sale directamente el hilo como pegado. Se llaman atraumáticas. Yo compraba esas agujas y cuando venía una sutura delicada, usaba eso. Y me acuerdo que me dieron la oportunidad, me supervisaron, de hacer una sutura a este muchacho que venía lastimado. Y la hice lo mejor que pude, con todo el esfuerzo que pude, la hice despacio, después le di, bueno, todo. Y la guardia tiene una característica y es que perdés al paciente, porque son de guardia. ¿Cómo termina una sutura en una guardia? Bueno, venga tal día por consultorio externo. O ya no lo ves más, sos de guardia. Y habrá pasado, no recuerdo con exactitud, pero seguramente no más de dos sábados, tal vez tres, y estaba nuevamente en la guardia y salgo así, caminando por la guardia, esas puertas va y ven del hospital antiguo, aunque creo que todavía hay así, y de golpe veo venir a esa persona, de lejos, ese muchacho, con una venda, y se me acercó, y yo lo vi, y el corazón me hizo así, me habré equivocado, se infectó, lo habré hecho bien, era alguien que había perdido de vista. Y él se acercó y me dijo, hola, ¿cómo le va doctor? Yo no era médico, todo bien. Me dijo, ¿se acuerda de mí? Por supuesto, me acordaba, le dije, sí, sí. Y le pregunté cómo andaba. Y me dijo, bien, va todo muy bien, claro, ya no puedo trabajar en la gomería por la mano, pero ahora vendo medias en la calle. Y le quería dar las gracias y me regaló tres pares de medias. ¡Wow! Yo sentí que me recibí. Increíble. Yo sentí que me recibí. Y como esas, te podría decir, tantas, si uno está con los ojos abiertos y con los oídos atentos, está lleno de experiencias. Todo pasa alrededor. Bueno, hablaste que viste un montón de cosas en esa etapa, ¿no? De empezar a dar tus primeros pasos en la medicina. Y es increíble, ¿no? Cuando uno siente que el guardapolvo le queda grande, nos pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Esto de por ahí todavía no sentirse tan útil como uno espera ser. Sí, cuando me hiciste la pregunta, Rebeca, sobre qué experiencias más me han conmovido, también depende en qué etapa de la vida las analizás. A quien leyó el principito a los 15, si lo vuelve a leer a los 20, a los 30 o a los 50, es un principito distinto. Lo mismo pasa con las experiencias y lo mismo pasa con el aprendizaje. Uno encuentra el valor de las cosas a veces mucho tiempo después. Posiblemente la experiencia más conmovedora todavía no me haya llegado. Si vos me decís cómo me siento, soy un estudiante crónico, un aprendiz continuo, no obstante sea mi actividad la docencia. Pero eso es lo que siento, ser un aprendiz continuo. Gracias. 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 Gracias.